¡Suscríbete al canal! En el día de hoy voy a hacerles las noticias bombis de la semana, el jueves, que sabes que nos venimos recargadísimos de muchas noticias, Monchis. Comenzamos con los chicos que tuvieron de cumpleaños en esta última semana, en estos últimos días, Monchis. Así que aquí en la pantallita estarán apareciendo, así que vamos a sus Instagrams, Monchis, y les dejamos su feliz cumpleaños correspondiente. ¡Siguiente, Monchis! Se han revelado las fotos del elenco de Gush Runner, ya estuvieron con sus foticos, se revelaron fotos, lo usual. Siguiente, Monchis, lamentablemente, A Talent of Thousand Stars, la serie de GMMTV, tuvo un retrasón masivo. ¿Por qué? Porque al parecer están en inviernos por allá, en Tailandia, o sea que está lloviendo, o donde van a grabar. Tú sabes que esto es como un bosque que van a grabar, están como en invierno, así que grabarán como en verano. Pero allá el invierno dura como meses, posiblemente estarán grabándolas como a principios del otro año o el otro año. Monchis, en total, en conclusión, lloremos porque esta vaina se retrasó más que la cuarentena. Gracias. Sigamos con la marica, se retrasó, huevo. Siguiente, Monchis, my roommate, this series, esta nueva serie BL estará estrenándose el 29 de julio, Monchis, a fin de mes. Así que estrenen esas campanitas o dejen su recordatorio para ver esta hermosa serie, Monchis. Seguimos con Loncon, this series, Monchis, Monchis, babies hermosos. Muchos me están diciendo, Tico, por aquí puedes ver Loncon, this series, subespañol. Tico, por acá también puedes ver Loncon, this series, subespañol. Tico, por acá, Monchis, esa serie sí se filtró subespañol, ok, por YouTube, por Facebook, por cosas. Coño, están hablando mucho. Bueno, ya, Monchis. Bueno, mucho me estaba diciendo, Tico, reacciona. Monchis, no. Cuando una serie se anuncia que está nomás para Filipinas, si tú llegas a filtrar algo de esta serie, es cuestión de tiempo para que te llegue tu penalización, ya sea legal o por medio de la aplicación que hiciste, estilo Facebook, que te baja y te bloquea el perfil. O YouTube, que te baja el video y te mete un strike por el derecho de autor. Está bien que dure meses y que tu video dure meses y que no, pero del fin al cabo, cuestión de tiempo es para que las personas encargadas de la serie manden el aviso a YouTube que por favor bajen todos estos de la plataforma. Porque esa serie solamente es exclusiva para Tailandia. Está bien que los tailandeses nos dejen hacer reacciones, pero no abusemos, Monchis. Recordemos esos días grises en donde no se permitían ni subir reacciones de cosas tailandesas porque nos metían nuestro strikes. Así que, por favor, no abusemos, no abusemos, Monchis. Así que yo no le voy a traer reacción a Long Condi Series. Posiblemente le traiga una review del primero o el último capítulo. Cuando me lo vea, porque ahora, creo que la semana que viene me lo voy a comenzar a ver porque ahora tengo muchas series encima. Como una serie que estoy reaccionando de una aplicación que me contactó hace poquito, de una aplicación LGBT de series. Que es como un Netflix asiático, entonces estoy reaccionando a varias cosas de ahí que le estoy trayendo en la semana que viene, Monchis. Spoiler, un lo que te está metido por ahí. Siguiente, Monchis Manor of Death ya se anunció o los actores dijeron que ya están próximos a comenzar las grabaciones. Así que posiblemente calculando, cálculo bien, esta serie se estará estrenando. Si de pronto es miniserie, porque he entendido que las series en conjunto con WeTV, si no estoy mal, son un poquito mini. Entonces, si algo se estará estrenando para finales de septiembre, lo más probable posiblemente. Está pasando el señor del aguacate, Marisca. Hace rato no pasaba. Monchis, esto es algo que no es biel, pero sí es biel, pero quería ponerle aquí. Coño, ¿sabes que los personajes de... que sabes que es My Little Pony? My Little Pony sacó sus personajes LGBT. Mira, yo apenas me entero, Marisca, que genial. LGBT siempre. Coño, aguacate, usted sí grita. No, no. Bueno, después de esa interrupción del aguacate, ¿por dónde iba? Ah, sí. Bueno, los de My Little Pony, amor, me encanta. Me encanta que todas estas empresas se estén moviendo con lo elegido. Me encanta. Me encanta. Gracias. Morse, sigamos. Y es que... Tuvo un colapso mental, espérense. Ya. Los chicos de LBC2 estuvieron en una colaboración con Bento y le estrenaron un miniticio en colaboración con esta marca Baby. Por ahí se lo voy a estar dejando. Los chicos de LBC2 estuvieron en una colaboración con Bento y le estrenaron un miniticio en la colaboración con Bento y le estrenaron un miniticio en la colaboración con Bento. Música. Morse, recuerden que mañana sale el video o el MV de My Engineer D Series. Así que vamos al canal principal, dejemos esas notificaciones activadas y recordemos los Morchis. Morchis, Morchis. Siguiente Morchis, Per, también subió su videito semanal a su canal de YouTube. Esta vez como que mostrando algo de una anime ahí, manga. Ajá. Siguiente Morchis. 9-N-A-A-A-A-A. Anunció, anunció, yo por qué me estoy trabando. Anunció una nueva miniserie para, digamos que este año o inicios del año que viene. Pero total, anunció una nueva miniserie. Aquí se les estaré dejando el póster oficial. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a esta sección donde hablamos de las redes sociales de los famosos Raycantopinis. Hoy le toca el lugar a TikTok y qué mejor que con sus majestades, sus eminencias, sus dioses del BL Maxi Tool. Y es que no solamente el hype está por las nubes, porque sus majestades regresan con una nueva serie, Manor of Death, donde muertos un montón de cosas hay locos y suculentas, sino que también este par han dado de qué hablar. Bueno, la verdad, siempre dan de qué hablar, o sea, por algo son los reyes. Porque nada más observen estos TikToks tan suculentos, tan maravillosos, tan shippeables, por el amor de Jebus. Y es que definitivamente, al menos a mí me da igual si son solo amigos, si son más, si se echan mano, si sé cuándo y si sé más. Me resbala porque siempre y cuando me den este contenido tan épico, tan shippeable y tan suculento, definitivamente yo sigo haciéndole reverencia cada que lo veo a sus majestades. Y es que miren, esto es arte, ¡aprécienlo! Y otros shipps tailandeses, aprendan, esto es un verdadero shipp, que es como los vinos. Al pasar los años no se muere, sino que se vuelve más suculento. Así que esperemos que sigan haciendo estos TikToks tan maravillosos, tan espectaculares. Porque creo que no soy el único que cada vez que vea este par, dice, ¡oh my god! ¡Oh my god! ¿Qué es eso? Siguiente, mochi, seguimos con Miu. Este, verdad, es que la gente no se cansa, marica, no se cansa. Y es que hace poquito Miu subió una foto polémica, bueno, no fue polémica, pero sí fue perjudicial o bueno, medio polémica total. Miu subió una de estas fotos con el filtro de los ositos, etcétera, pero la gente se comenzó a especular quién es el que está atrás. Y obviamente yo dije enseguida, bueno, el wolf. Pero justamente habían fans o personas, haters, tóxicos, lo normal. Es que esta cuarentena como que se incrementaba eso, como que la gente no tiene más nada que hacer que tirar hate. Pero bueno, entonces, mochi, 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 la gente le comenzó a mandar mensajes que quién era esa perra. Bueno, como yo, que quién es esa perra, que quién hacía eso. O sea, lo de como yo es, porque yo también, yo digo perra en mis videos, no es que yo le haya mandado mensajes, porque dicen ahora las páginas que hablan de mí, mis haters, que yo estoy hablando mal del bien. ¿Quién los entiende, mochi? Pero bueno, sigamos. Entonces comenzó una oleada de hate, que quién era esa que le estaba metiendo los cachos a Wolf, que no sé qué, hasta mames, tuvo que publicar en Twitter, no, marica, si era Wolf, relaje en la cuca. Con este ejemplo, yo nada más quiero que vean a dónde ha llegado la gente y el hate. Pero, mochi, es entendible. ¿Por qué? Porque científicamente, le voy a hablar como psicólogo, yo que voy a estudiar eso cuando pase cuarentena. Y porque un psicólogo me lo dijo. En cuarentena se incrementa el hate de las personas. ¿Por qué? Porque estamos en una situación mundial actual, en donde todo el mundo tiene estrés, en donde todo el mundo está con muchas emociones encontradas. Entonces, las personas que de por sí tienen mal humor, están con el doble de mal humor. Y entonces, siempre su escape o su salida es esto, tirar hate. Y miren que, desde que comenzó cuarentena, ahora lo del virus, el hate ha incrementado en todo. Y por todos lados. Así que, simplemente, mochi, si tú tienes mucha rabia contra alguien o algo, no dejes hate, mochi. Mira bien. Siguiente, mochi. Recuerdan lo de White Rude Series. Que yo hice videos, bueno, estos dos... Estas dos semanas he hecho dos videitos que se han vuelto medio polémicos y por eso es que todo el mundo anda hablando mal de mí. Uno, lo que pasa es que, mochi, si ustedes no saben ortografía o reglas gramaticales y no vieron el signo de interrogación en lo de Lombay Chain, pues no es mi culpa. Y segundo, lo del video de Saint, donde yo dije que no la habían pagado. Mochi, hay páginas diciendo que yo estoy fomentando el oído y yo... Yo trajo una noticia, bitch. Pero igualmente, mochi, no se preocupen porque esto es normal. Por lo que les he explicado ahorita de la cuarentena y del hate. Y porque si tú eres un canal de noticias, a ti te abundan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esas páginas solamente quieren atención o un poquito de... ...mí, por así decirlo. Porque si saben que hablan del youtuber que dijo mal esto... ...pues las personas van a saber que es conmigo y van a entrar a su publicación. Por ende, le llega más público. Pero no importa, mochi, porque eso es publicidad gratis a fin de todo. Muchas gracias. Me ayudan. Gracias, haters. ¿Quieren un aguacate? Está pasando justamente el tercer cueputa, man 3. Bueno, mochi, es la guayru. Bueno, recapitulando. Supuestamente que no le habían pagado, pero... ...como yo dije en el video, mochi se decía o se dice que los... ...los CEO de la empresa dijeron que le van a pagar a fin de mes. Y les dejé los tuits también de Recantopin en Colombia para que vieran. Y sí, posiblemente se les estará pagando a fin de mes. Pero lo que pasa es que por la situación del COVID se les fueron muchos patrocinadores, etc. Pero bueno, lo que venía... Mochi anunciaron fanmeeting. Yo quedé en shock, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué van? ¿Si van? ¿No van? ¿Si se indea la peluca? No sé. Bueno, será uno virtual. Hablando de fanmeeting, Mochi, aquí les dejaré el fanmeeting de Two Moons Do. Dije Do. De Two Moons Do. Y todo lo que pasó, bueno, de ese día. Los momentos especiales, Mochi fue genial, Mochi. Me encanta. Siguiente Mochis, Teddy Bear Miracle. Ya estuvo en su primera lectura de Guión, Mochis. Así que es cuestión de tiempo para que esta serie se venga. Aquí calculando como posiblemente ya se vienen muchas series súper esperadas y bombas para final de año, como lo son las de Max Tool y los capítulos especiales de Together. Yo posiblemente creo que esta serie estará para principios del año que viene porque si tú eres una serie que va a iniciar en cuestión de marketing, es como que bueno que te estrenes cuando se estrenen grandes y la tuya se ve un poquito opacada. Así que mejor cuando ya todo calme, tú vengas con tu serie. Esta serie es de marketing, Mochi. Se puede ver en los combats de K-pop que todo el mundo siempre hace combats mucho antes de que los grupos grandes regresen. Siguiente, Mochi. Bueno, el VL coreano. El otro nuevo. Se está grabando. Ajá. Siguiente, Mochi. Bueno, Ghost Runner. Ajá, Ghost Runner. Siguiente, Mochi. Por ahí ya se estrenó el primer capítulo de una nueva serie GL Vietnamita, My Little Sister. Así que váyansela a ver, Mochis. Está chévere. Siguiente, Mochis. Aprendan esa campanita porque este sábado se estrena el trailer. O sea, me olvidó si es el trailer o el capítulo total de May Day This Series. Así que vamos allá y estar pendientes, Mochis. Siguiente, Mochis. Muchos me están preguntando que si es verdad que Together se estrena para Netflix. Muchos me están preguntando, Tico, ¿es eso que de verdad Together va a estar a Netflix mundial? ¡No! ¡No crean en esto! ¡No! Mochis, Together sí va a estar en Netflix. Pero en Netflix Filipinas y como en otros países más. Pero no va a estar disponible mundialmente. Solamente, principalmente en Filipinas y en los países cercanos a Filipinas donde ellos vean que tengan público. Recuerden que así hacen muchas cadenas de televisión o bueno las MNTB. Recuerden que Sotus estaba disponible en Netflix, pero para Netflix, Tailandia, China, Corea, Taiwán y unos países de habla hispana, otros países de habla inglesa. Pero hasta ahí no va a estar disponible mundialmente. No, porque tampoco a las MNTB les conviene que sus series estén disponibles mundialmente en Netflix y que se les vaya el real, Mochis. O sea, el dinero. Lo siento, que estaba viendo la divasa ahorita. Mochis, y para finalizar, vengo con una polémica de Tico que pasó en Instagram. Tico confundió los Byte Chains con Ultimate Me The Game. Y lo que sepan, comenten allá abajo lo que en realidad pasó para las personas que se confundieron con eso. Yo nomás estoy... Y si quieren ver lo que en realidad pasó, váyanse a mi Instagram que lo tengo allá abajito en la descripción para que estén al pendiente. Los amo, los quiero y hasta el próximo video. ¡Ay, mi culo, hijueputa! ¡Ay, hijueputa! Estoy sudado en el culo.